Y después de tantos veces, te la mereces Dedicarte más canciones aunque ya sea poco lo que me interese Volver ni pienses, porque sabes que tampoco soy de roca Pues después de tantos meses, te la mereces Dedicarte más canciones aunque ya sea poco lo que me interese Volver ni pienses, porque sabes que tampoco soy de roca No te necesito, muchas gracias por volver pero no necesito Caer en el abismo y en tus labios tan malditos Ya no soy el mismo y de otros brazos soy adicto Desde que te fuiste en el amor estoy invicto Si te lo contaron pero a nadie pregunté ¿Qué sería de ti? Es algo que no quiero saber ¿Quién carajos dijo que tú eras buena mujer? Todos me lo advirtieron y jamás quise creer Y esta vez, de verdad tengo derecho a arrepentirme Tu tiempo ya se fue, porque esta vez no me dirás tú toma el tiempo que perdiste Y esta vez, y esta vez, de verdad tengo derecho a arrepentirme Tu tiempo ya se fue, porque esta vez no me dirás tú toma el tiempo que perdiste Y después de tantos meses, te la mereces Dedicarte más canciones aunque ya sea poco lo que me interese Volver ni pienses, porque sabes que tampoco soy de roca Puedes lastimar mi orgullo diciendo que tu cuerpo estuvo con otro Es algo que es difícil pero es algo que soporto Mis noches fueron largas y fui yo quien las viví Y espero no encontrar a alguien que se parezca a ti Quise gritar que te extrañaba Mientras otro te cogía mi mente lo imaginaba Hice tanto para que entregaras nada Pero si ahora estoy repuesto y tú estás desesperada Te mereces esta y más y que sigas recordando lo que así echaste a perder Aunque no volví a ser el mismo de antes Aunque duela bastante, nadie merece una traición Vete, que ya es muy tarde Te mereces esta y más y que sigas recordando lo que así echaste a perder Aunque no volví a ser el mismo de antes Y aunque duela bastante, nadie merece una traición Vete, que ya es muy tarde Y después de tantos meses, te la mereces Dedicarte más canciones aunque ya sea poco lo que me interese Volver ni pienses, porque sabes que tampoco soy de roca Pues después de tantos meses, te la mereces Dedicarte más canciones aunque ya sea poco lo que me interese Volver ni pienses, porque sabes que tampoco soy de roca baby Yeah, yeah, uh, que tú pensabas, que yo era de roca Que no sentía, que si me habían olvidado las palabras que dijiste aquel día Ok, ok, es el cero el instrumental, free Ok, ok, no, 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 no Gracias por ver el video